¿Qué es el Salón de la Cultura y la Municipalidad? ¿Qué es el Salón de la Cultura y la Municipalidad? Van a tener justamente la posibilidad de tener gas en casa. Así es, van a tener la posibilidad de estas familias no andar haciendo fuego, no andar buscando garrafas. Y el tiempo, como usted decía, el clima nos está perjudicando. Está perjudicando porque hay mucha gente, muchos no pueden trabajar por este programa porque está lloviendo. Y bueno, a veces también se nos demoran las instalaciones estas por el mal tiempo. También está muy demorado, la provincia tenía que haber estado, los plomeros tenían que haber estado la semana pasada aquí en Tartal trabajando con las conexiones de cloaca en el barrio belgrano. Pero no se ha podido empezar todavía por el mal tiempo. Por el mal tiempo que llueve, llueve, nos está perjudicando mucho este mal tiempo a toda la gente. Más allá de que lo perjudique el gobierno nacional, a la familia, a los vecinos con estos programas de gobierno que son tan recesivos, tan destructivos para la familia. Encima el clima hoy nos está perjudicando para poder llegar más rápido con las soluciones a la gente que está llegando a la municipalidad de Tartal, a la administración esta municipal, está llegando a las familias con beneficios concretos. Porque nosotros vamos, no esperamos que la gente vaya a inscribirse a la oficina por indicación al señor intendente. Nosotros estamos yendo casa por casa, inscribir a la gente, llevar la información, inscribirlo, buscar la documentación que es muy poca. Ahora, porque el señor intendente de esta administración, del señor Leavi, lo que quiere es solucionar el problema de la gente. Y estamos llegando con soluciones concretas. Como les decía, estamos yendo nosotros, no estamos esperando que el municipio, no estamos esperando que la gente vaya a inscribirse. Hay gente que se va a inscribir a la oficina, pero estamos yendo nosotros a las casas para llevarle la solución a la gente concreta. ¿Qué barrios son beneficiados últimamente? Sí, ahora en estos contratos se están ingresando gente de barrio Belgrano, de San Ramón, de Villa Saavedra, de Cherenta. No recuerdo otro barrio, pero son 5 o 6 barrios que están ingresando en estos contratos. Próximamente están saliendo otros, creemos otros 60, 50 o 60 contratos más. También como la provincia es grande y trabaja en casi toda la provincia, por eso nos demora un poco a veces. Pero de que toda la gente que se inscribió, toda la gente va a ser... Y nosotros le hemos recibido la carpeta a la gente, es porque la documentación está completa. Entonces, cuando la documentación está completa, por ahí puede demorar, tener esos pequeños tiempos de demora, pero de que se concreta, se concreta el trabajo. Muy bien, para informar a la gente, ¿cuál es la documentación que se pide generalmente? Sabemos que no es mucho requisito. Así es, la documentación cada vez se ha ido mermando los requisitos, y son copia del DNI, copia del CUIL, una boleta de servicio y el papel del terreno, que en muchos de los casos no lo tienen, pero como son terrenos fiscales, nacionales o municipales, entonces ahí está la dirección de tierra con la que estamos trabajando más cerca, que a través de la Secretaría de Gobierno, que es la que conduce, diríamos, este programa, se resuelve enseguida el problema de la tenencia de la tierra, que le otorga una constancia en la dirección de tierras fiscales, para que pueda acceder a la gente, completar la documentación para inscribirse en el programa. Es la misma documentación para conectar ya sea gas, cloaca o agua. De lunes a viernes, en las oficinas de la terminal, ¿verdad? ¿Qué horarios? De lunes a viernes, de 7 de la mañana a las 13, y por la tarde, de 16 a 20, hay gente atendiendo a las familias que por ahí no podamos llegar nosotros, pueden ir a la oficina, en la terminal, en las oficinas 6 y 7.